¿Y por qué la gente nunca está conforme? Hoy los que no tienen un peso quieren veinte Los que tienen bastantito quieren doble Yo valoro cosas mucho menos frías Con un tierno abrazo de una linda madre Teniendo ese gesto, otro nunca es pobre No, 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 no Vale más tener amigos que dinero Así es, con todo siempre sabido y comprobado El que es buen amigo nunca anda atrasado Y es que amigos pocos y dinero hay tanto El que es buen amigo no ocupa los tantos Así como las modas son pasajeras También el dinero como llega ¡Suscríbete al canal! Gracias.